Un operario de una empresa privada colocando un domo, aparentemente, ahora le vamos a preguntar a Julieta que está en el lugar porque había una confusión respecto de quién había ordenado o quién le había pedido a la empresa privada que hiciera ese trabajo. ¿Y para quién? Porque los domos son de la policía. Aparentemente era la policía, ¿no? Se lo vamos a preguntar a Julieta. Julieta, contanos por favor, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Jorge Lalo. Bueno, es así, tenemos que hablar realmente de una tragedia. Alrededor de las 15 horas sucedió esto que ustedes estaban contando, un operario de una empresa tercerizada realizando la conexión eléctrica de este domo, que luego sería instalado para mayor seguridad. Lamentablemente es electrocutado y al acto fallece. Nos encontramos en Boulevard Los Andes, al 1600, aquí en barrio San Martín. Y como les decía, ¿no? Allí ustedes lo ven en pantalla, este operario que estaba trabajando a 5 metros de altura en este poste de media tensión, para que ustedes se den una idea, con un voltaje de 13.200, 13.200 voltios, trabajando con otro operario que lo acompañaba, un compañero. Este joven que fallece de 22 años, Joaquín, lamentablemente, es lo que se intenta esclarecer el por qué sufre, por qué es electrocutado, ¿no? Por qué surge esta falla al colocar este domo. Enseguida, bueno, según relataban los vecinos de aquí de la zona, se quema el cuerpo y se desvanece cayendo al suelo y falleciendo en el acto, después constatado por el 107 y la policía que se llegan al lugar. Hay que sí hablar sobre este dato, ¿no? Que no tenían las protecciones de seguridad como casco, arnés, guantes protectores. Así que, bueno, una vez más tenemos que hablar de un muchacho joven electrocutado y que, según algunas fuentes, no estaba totalmente capacitado para realizar este trabajo. Les decía que hemos conversado en horas de la tarde con algunos vecinos y esto nos decían. Grito, ay, que gritaba el compañero que decía no, no. Y cuando salí, miré hacia arriba y lo vi que estaba prendiendo ese fuego. Estaba agarrado así y estaba... Es horrible porque no sabe que si tiene familia, si chico, no tiene, la verdad, no sé. Y aparte lo mandan... Yo lo vi sin el casco ya. No sé si lo habrá tenido anteriormente. ¿Llegó la policía? ¿Ustedes hicieron algún llamado? Entre los vecinos llamamos la policía y la ambulancia. Pero la ambulancia tardó muchísimo en llegar y... Pero yo no había nada para hacer. Estaba calcinado ya. Y el compañero iba para ahí y volvía. Estaba desesperado, pero bueno, no se podía hacer nada. Si no se puede cortar las 3.80. Aparentemente, entre las 15 horas y hasta ahora, lo que pasó, 15, 15.30, bueno, pasó el hecho. ¿Ya venían trabajando, ¿no?, en este sector para poner los domos? Sí, es de esta mañana, acá fue lo que empezaron de esta cuadra. Y ya se, supuestamente, iban para el otro. Pero bueno, llegaron a ese punto y ahí quedó. Básicamente, lo vi caer al pibe. Yo venía a esa altura donde está el móvil y veía que todos los chicos cruzaban y se detenían los móviles, los autos, todo, un griterio y cae el pibe. A mi entender, con la cabeza tocó el fusible. Él estaba agarrado del caño, del caño que soporta el lomo, y con la cabeza tocó el fusible. ¿Sabés si estaban con casco, con las protecciones? No, no, casco no tenía. ¿Guantes? Si hubiese tenido casco, no queda pegadas. No queda porque si vos miras bien, está muy cerquita la cámara del fusible. ¿Guantes aislantes? No. Bueno, lamentable. Ahora, terrible. Estamos en junio y ya llevamos cinco muertos en distintas circunstancias por la extinción, operarios, ODP, que en este caso siempre hay deslinde de responsabilidades, pero es una cifra muy alta, ¿no? Uno imagina que a esta altura del desarrollo de la tecnología ya deberían tomarse una serie de recabas.